Este señor vio a la llorona y no corrió Este señor vio al chupacabras y no le dijo a nadie What's up YouTube? Hola Benchorteadas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos invitada a Claudia Y tenemos un programa muy especial Pues vamos a probar sabores raros de papitas Que Héctor encontrará en San Francisco Vamos del otro lado del estudio con Héctor Que está en San Francisco comprando papitas Vean esto, aquí hay doritos con salsa tapatío Hay que llevar unos Ya casi no hay, pero vean Venden unas sabritas sabor chile limón Creo que hay que llevar unas para probarlas Estas papitas son sabor curry rojo con coco Esto se ve increíble, hay que llevarlas Estas papitas son sabor sal rosa de los Himalayas What? Vean todas estas cosas que encontramos Aquí en una farmacia en Estados Unidos De verdad venden de todo Vean todo esto Ok, estos son chetos, pero estos son sabor miel picante Hay que llevar unos Ok, estos de aquí son chetos saludables Son de quinoa y kale Vamos a ver que tal están Ok, aquí venden Pringles sabor búfalo ranch Vamos a llevar uno Estas Pringles son sabor queso picante Hay que llevar una Gracias Héctor Pues ya estamos de vuelta Y Héctor nos mandó por paquetería express Estos sabores de papitas Que vamos a probar el día de hoy Nunca había sostenido tantas papas al mismo tiempo Héctor Gordo de secundaria estaría orgulloso Vean eso Y todas son originales Porque Héctor Gordo de secundaria comía chetos piratas ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Guardaespaldas del lucerito ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No como nada de picante Entonces estoy arriesgando mi vida por ustedes Para que puedan probar las papas con nosotros Así que que le den like Valoren por favor Por favor denle like Tenemos estas Que es un sabor bastante especial Es búfalo ranch Van a saber alitas Tenemos unos fritos flaming hot Para quienes les gusta lo picante Esta Tenemos curry rojo Y tenemos sal rosa Del Himalayas O sea hubo un monje Que tuvo que caminar kilómetros Arrancar sal del piso del Himalayas Y traerlo hasta acá Así que Es Himalayas o Himalaya O sea que dice Himalayan Con N Las Himalayas Es que viene de las Himalayas Viene de las Himalayas Sí te salió Son mis talentos ocultos Esta es curry rojo con coco Es muy tailandés Güey diarre hace mucho O sea Yo siento la tripa Así de que Este señorcito me seduce Vean qué guapo Qué lindo Tenemos Guapo ¿A qué más vas por el pan chiqui? Que le estás tirando el pedo A mis doritos Estas son doritos Tapatío La salsa tapatío Güey Tienen los ojos del diablo Este señor vio a la llorona Y no corrió Este señor Vio al chupacabras Y no le dijo a nadie Este señor Ya vio el final De la serie de Luis Miguel Tiene las pupilas Aquí ya no es ojo Eso Tiene la pupila Como arriba Ay por favor Puten la vista Estos son sabor salsa Tenemos estos Chetos pirata Que son sabor Picante Con miel Entre más corriente Más ambiente Se ven como finos ¿Sabes? Se llaman Gold emblem Muy perrito fino Tenemos estos Pringles Que son Como un taquito Tiene quesito Tiene chilito Y se llaman Loud Loud Spicy queso Queso picante Esos son nuestros Participantes El día de hoy Y es hora de comenzar Vamos a empezar Con este pedo O sea Está cabrón Sal rosa Del Himalaya De los Himalayas Y por el trabajo A los monjes Más que nada Huele rico Huele a fino Huele a que valió la pena La muerte De los 14 monjes Que traían el costal Que piscaron las alas Para eso Güey Este es nuestro video Más como insensible Pero no murió Ningún monje Son chistes Anímate Alivianese ¿Qué andas haciendo En YouTube? Papita fina Como cuando vas a Una fiesta de que cara No sacas a nadie Agarras botana Y mira De las finas Esas fiestas Que no conoces a nadie Pero te llevas muy bien Con los canapés Esas son Yo si he ido a una De esas fiestas No me mienten Te colaba Dos galletitas En una cervelleta Para después En mi abuelita No Me las pongo en el pantalón Ay no se anda Se me cae todos los minutitos Y ando Tres semanas después Dos lavadas después Todavía me ando sacando galletas Así que Muy buena la fiesta ¿Sabes qué es lo peor? Y esto pasa en casi cualquier Restaurante fresita Que el mesero Te ponga la servilleta En las piernas Ah wey ¿Por qué me ando tocando? Yo puedo solo Señor No sé ¿Quién inventó ese tipo? A mí tampoco me gusta Que me muevan la silla Porque siento que No hay espacio suficiente Para que mi cuerpo quepa Entonces están obligados A ser como Que más para atrás sacan Y es como No me cabe el culo señor Como el piso Wey ya creemos Nuestro estando Y apenas llevamos Una papita Curry rojo Con coco Me preocupa ¿Puedes abrirlas? Ábrelas tú ¿Qué me preocupa? Ay la madre Si huele a cortocito A ver ¡Oh! Que chido Huele como a pollito Huele literal A un platillo tailandés Esto me tiene muy emocionado Creo que son bastante fieles A lo que dice que son Puedes Sentir el jengibre El coco Increíble ¿no? Pero no son O sea Yo no soy fácil Saben mucho a coco Vamos a probar de una vez Los fritos ¡Fritos, ven, hijo! Creo que no van a picar tanto Hay unos chiquitos Estos son bien buenos No pican No, sí pican No, estos sí pican No pican nada No, sí pican No, güey, sí pican Doritos Tapatío Estos también pican El señor se va a vengar Por todo lo que le dijimos Hace rato Estos sí van a picar Ay, ay, ay Así grita el charrito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tling Ay, qué ricas, güey También ¿Sí son ricas? Espero que pican Siento que no vamos a estar Nada de acuerdo Con nuestra Siguen Las de queso picante Estas siento que no pican Muy buenas Se andan acumulando Todos los chiles, güey Se andan acumulando Todos los chiles, güey Ok, ahí viene lo más feo Ay, no, la van a ir a huelga Si quieres no la pruebes No, si no la van a probar ¡Ah! ¡Doy for nine! ¡Doy for nine! Siento que no me van a gustar Huelen raro Huelen como a dulce Sí Pues es mango Está dulce No sabe a nada Son las más equis O son de efecto retardado El habanero es efecto retardado Ahorita lo descubriremos Treinta años después ¡Ay, güey! En el bautizo de tu nieta ¡Ah! Ok Estos son búfalo con ranch Hay que hacer la carita de él Necesitas dos Por último Nuestro último participante Es muy misterioso Son chetos de miel con ña Yo digo que sí saben bien ricos ¡Uf! ¡Yam! ¡Muy bien! Sabe a sushi Como a salmón ¿Sí? ¿Por? Sabe a salmón Te lo dedico Tú sabes quién eres Se te pasó Ya me sacaron el monco Todas las papitas picantes Llegó la hora De elegir A las tres peores Y a las tres mejores ¿Están listas? Sí ¿Están listos? ¿Ya le diste like al video? ¡Muy bien! Para mí En último lugar La peor de todas No pica No sabe a nada No sabe ni a mango No sabe ni a banero Sabe a cartón viejo Está en el limbo En el limbo Como los hawaianos Para mí Esta Sigue 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 Estas Quedan en segundo O sea en penúltimo lugar Y ya Todas las demás Me gustaron Es que a mí las picosas Me... No Estas de curry No Pues es que No tienes un paliador refinado Pues yo soy perra Sin pedigrí Ok En tercer lugar Nuestro amigo El tapatío Tercer lugar Felicidades por todas tus crisis En segundo lugar Me están comunicando ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Big Brother? Hay un empate ¿Me enchúfanos? Claro que sí Excelente En segundo lugar Tenemos un empate Curry rojo Con coco Y fritos Fritos Flaming hot Wow Porque tienes papitas En el cuero ¿De qué virusitas? Güey me he encontrado Papitas En todas partes del cuerpo La neta Y niñas no me van a dejar mentir Cuando estás como Medio bubona Y se te cae en el brasier Al final del día Mira Colección de comida O sea así como El mix de snacks Qué delito En primer lugar Orgullosamente Podemos decir Los cheese puffs De miel Con picante Pero no pican nada Saben Saben a salmón En los comentarios Dime cuál de todas las papitas Que probamos hoy Te da curiosidad Y si ya las has probado Dime en los comentarios también Y recuerda que los últimos 20 segundos del video Hay playlist para que puedas hacer un maratón de Ventures Y ver todos los videos que quieras ¿Ok? Claudia muchas gracias por estar aquí el día de hoy Por darnos tu opinión y tu expertise Para elegir las mejores papitas Estamos muy felices de que nos puedas acompañar Y en los comentarios Los Venturetianos decidirán Si eres digna de regresar O si serás desterrada en la isla Por favor mi brother Sálvame Nos vemos en el próximo video Bye Bye Cómo es de la tortuguita wey César la invita Igual Cómo es de la tortuguita wey